Discription Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares A esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes El super debate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio este debate De lunes a viernes 12 del día, 3 de la tarde 3 horas de pura candela De lunes a viernes en emisora Claridad Todas las transmisiones de fútbol Con Nacional y Medellín Usted las sintoniza en emisora Claridad 1020 Los domingos En Teleantioquia TV en grande Bueno, hoy Como dice el presidente de Medellín Estamos felices, estamos contentos Por el segundo puesto En el Mundial del Ciclismo En el Tour de Francia Con Rigoberto Urán De las entrañas de Antioquia Giovanna, buenas noches Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches Pues sí, así es, hoy finalizó el Tour de Francia Y el segundo puesto se lo llevó Rigoberto Urán Este pedalista colombiano Quedó precisamente a 54 segundos Del ganador Chris Fromm Y pues hoy Colombia se alegra Porque nuevamente se levanta la bandera de Colombia Esta vez en París Sí, ahí está Rigoberto Urán Que nos, por lo menos Nos dio una gran satisfacción Y el mundo entero está hablando de ese triunfo Sí, así es, el mundo entero habla del triunfo de Rigoberto Urán Porque nuevamente se repite una victoria Anteriormente fue en... En el Giro En el Giro de Italia Y esta vez se repite precisamente en el Tour de Francia Bueno, Rigoberto Urán Este no ha grabado ningún comercial de televisión Y a la final fue el rey del Tour Hizo de todo para nosotros los colombianos Bueno, Chris Fromm ganó Es el super campeón El pentacampeón ¿No? Cuatro Ah, cuatro tetracampeones Tetracampeón Del mundo Muy bien Pero tiene un super equipo Entonces A mí me gusta verlos Como ayer Solitos Sin ayuda Sin remolques Sin que los lleven ahí Sin chupar ruedas No A ver En la cronómetro A ver qué tiene usted Así Se pudo definir Y al que le llevaba seis segundos Le sacó un minuto y pico Bueno Pero vamos a hablar Porque el Atlético Nacional Volvió a ganar 1-0 Por la mínima diferencia Acaba de derrotar aquí en el Atanasio Girardot Al Deportes Tolima Nacional 1-0 Y ya vamos a hablar Desde luego Del triunfo de Nacional Medellín Anoche Frente Al Once Caldas Los hermanitos Peláez y Maturana No se quisieron hacer daño Dejaron 0-0 Los hermanitos Buen partido 0-0 El Envigado juega El Envigado juega Mañana Frente al Bucaramanga El Junior Juega mañana Con Ah, pero el Calle Al final Río Negro Y Millonarios Empataron 1-1 Millonarios Río Negro Empataron 1-1 El partido Mañana será El Junior de Barranquilla Contra Alianza Van a jugar Mañana Bueno, de estos temas Vamos a hablar En algunos momentos Acá en el Superbate Pero ahora Joana ¿Qué vamos a entregar Esta noche? Tenemos premios Entre los tres Rafa Desde ya pueden empezar A marcar nuestras líneas telefónicas El 2-32-4604 O el 0-18-051-5015 Porque esta noche Estaremos sorteando Diferentes premios Al final de la emisión Estaremos sorteando Un kit familiar De Boxer Sex Underwear Ahora Boxer Sex También tiene su línea Underwoman Y la línea Kits Así que si quieres participar Por uno de estos kits Familiares Solamente desmarcar El 2-32-4604 O el 0-18-051-5015 Les recuerdo que esta línea Es una línea gratuita nacional Así que si usted se encuentra Fuera de Medellín O fuera del área metropolitana Puede llamar a este número 0-18-051-5015 También estaremos sorteando Estos espectaculares tenis Que nos traen Las tiendas Fusion Además allí También puedes comprar A crédito Y sin cuota inicial Y esta noche También estaremos sorteando A las personas Que se comuniquen Al 2-32-4604 O el 0-18-051-5015 Estos espectaculares Cajas de herramientas Que nos trae El Chitos Herramientas manuales De calidad Es una caja de herramientas Súper completa Porque viene con metro Llaves Metros, llaves Martillos Viene súper completa Así que si usted Quiere participar Solamente debe marcar Nuestras líneas telefónicas Son el 2-32-4604 O el 0-18-051-5015 Gracias Joana Y vamos Seguimos en la mesa Del debate De la polémica El hombre Que está monitoreando El chat Esta noche Y está interactuando Con todos los cigarrantos Tiene que ser Con el ¿Quién la voz? Que También nos tiene La pregunta De Rafa Pensando en grande Y cuénteme Usted lo vi muy contento Hoy con Con el segundo lugar Claro Con uno de la tierra De Urrabo, Antioquia De Urrabo Por eso lo vi contento Hola Don Rafa El saludo muy cordial Para usted Para mis compañeros De la mesa Para todos los televidentes La pregunta De pensando en grande Con Rafa Gol el día de hoy En el historial Del fútbol colombiano El campeonato Que inició en 1948 ¿Cuál ha sido El máximo goleador? El que ha hecho Más cantidad de goles Pista Nació en Argentina Jugó en Caldas Jugó en Atlético Nacional Y ahora hasta habla Como comentarista deportivo En el Tour de Francia Señoras y señores El mejor equipo Sky El mejor El más combativo Es el que la luchaba Todas El volante De marca en el fútbol Barguil El mejor escalador Barguil Sabe Don Rafa Gol Que el escalador Le dan esa camiseta Mítica para nosotros Porque la ganaba Luis Herrera El de las Los botones rojos Pepa Rojas Pepa Rojas Matheus El mejor En cuanto a puntos Y el número uno Chris Froome Es que la gente Muchas veces dice ¿Cuál es el primero El segundo El tercero Y el último ¿Quién es? Yo les voy a contar ¿Quién fue el último? Posición 110 ¿Fue de Sky? 167 De Sky De Sky Se llama Robert Luke Es de Gran Bretaña Oiga El mejor equipo del Tour Tuvo al más discreto En la competición Así es el ciclismo Señoras y señores Y en el tema de fútbol Ayer independiente Medellín Yo diría jugando Un buen primer tiempo Con Tolosa Que marcó diferencia Quintero Hasta que le dio La gasolina Me parece Tuvo buena actuación Pero por opciones De gol Fue mucho más El equipo Ensecalda Sobre todo En el segundo tiempo Donde la figura Fue David González Yo tengo una expectativa En Medellín Con la llegada De Danilson Córdoba Que puede ser Un filtro mayor A ese mediocampo De Medellín Que necesita un jugador De mayor fortaleza Y de Jairo Moreno Para que acompañe A Quintero Y de Nacional Muchas opciones Excelente Primer tiempo Al final Me parece El equipo Se cayó En el segundo tiempo El marcador Pudo hacer más largo Pero al final Gana Nacional Don Rafa Golinares Bueno muchas gracias Le quiero recordar A los oyentes Que participen Por las camisetas Vamos a sortear Camisetas Entre los que Escriban Escriban No llamen Escriban al Superdebate Arroa Rafa Gol La camiseta De Atlético Nacional Escriban al Superdebate Arroa Rafa Gol Punto com Camiseta Independiente Medellín Esta camiseta La estaremos entregando Del Deportivo Independiente Medellín Entre los que Escriban al Superdebate Tenemos la camiseta Del Borussia Dortmund Que es el equipo De mayor Asistencia En el mundo Tiene un promedio De más de 80 mil Personas por partido Increíble El Borussia Dortmund Y tenemos El Bucaramanga Que nos visitó La semana pasada Acá En la ciudad Del Medellín Entre los que Escriban al Superdebate Arroa Rafa Gol Punto com Se la quiere ganar Solamente tiene que escribir Y vamos a la polémica Vamos a la candela Vamos al debate Y el debate A esta hora Lo presentamos A nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia Es un hotel Cinco estrellas La vida Es un lujo En el hotel Dan Carton Si pagar la cuota De tu carro Te deja sin parte Del mercado Necesitas programarte Con Chevy Plan El plan de ahorro Programado Para estrenar Tu Chevrolet Con cuotas mensuales Muy bajas Que se ajustan A tus ingresos Y lo puedes llegar A disfrutar Desde el primer mes Sin cuota inicial Y sin intereses De financiación Chevy Plan Porque programarse Es mejor Que endeudarse Y en Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Regale siempre lo mejor Ciervo Marroquinería Diez años De garantía Las mejores vitrinas Centro Comercial Trabuelco Local 107 PBX 448 2388 Visiten nuestra página www.vitrinadelujo.com Me encantan Esas vitrinas Para su negocio Se las diseñamos A su estilo Y estamos Con colchones Vida Dormir Es vivir Mejor Dormir Bien Es vivir Mejor Somos fabricantes Expertos En ortopédicos Semiortopédicos Con pilo Base Cama Y auxiliar Hechos A su medida Ventas Por mayor El detalle Servicio A domicilio Carrera 67 92 12 Colchones Vida Info 311 355 98 83 Y ahora si Vamos a la polémica Vamos al debate Saludamos a esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua va siempre de frente con la verdad No se le arruga ni le tiembla la voz Para decirle cuantos pares son tres moscas Luciano buenas noches Bienvenido Buenas noches Que triunfo el de nacional Como vio a Rigo hoy al Medellín Señor director buenas noches Buenas noches para todos y para todas Especialmente quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe que la fe los va a salvar Pues bueno Lo de Rigobertura Innegablemente es Todo un golpe a la opinión pública colombiana Porque ahora no vamos los colombianos a decir que Antes del tour Dábamos un peso por el puesto que ocupó Urán Que esa constancia pues Porque ahora todo el mundo es uranista Y yo lo dije Yo lo pensé Yo lo comenté Urán lleva casi tres años Perdido el mapa Y apareció en este tour Felizmente para él Felizmente para su equipo Felizmente para Colombia Si se quiere Pero ese Ese triunfo es todo De él Me voy a llevar a los colombianos a decir que nosotros le mandamos el aliento a Urán Osorio Es el que Piense entre disculpas Yo si El señor Yo si Yo si Aquí nadie Yo si soy No soy de Urrao pero No soy de Urrao pero Soy Pues parece que fue Urrao No Pero sos No es sino que usted critique y ahí mismo se dispara el deportista Ojo Usted criticó a Urán y dijo que Se había dedicado al modelaje Ojo Palabras sexuales o miento Si claro Y claro te va a decir que pasó con el modelaje de Urán Ojo Sos uranista Hoy que ganó No Desde hace rato No Desde hace rato Antes del tour Todos hablábamos de Nairo Quintana Como nuestra máxima representación Si Y yo en lo personal Sigo considerando Que el mejor ciclista colombiano se llama Nairo Quintana Aún hoy Uranista Perrotado y perdido Pero aparecieron los uranistas Y si Se había dedicado al modelaje Uranista a morir Pues claro que se había dedicado al modelaje Yo sabía que le iba a ir muy bien porque Ah si Hombre que usted critique Se dispara Oiga Pero positivamente Oiga Oiga el argumento tan pobre Hombre que usted critica Se dispara O mujer que usted critique Exactamente eso pasó En la final de la De la Champions League Yo quiero que sea campeón Va a ser campeón el Juventus Le dije bueno Con tus vastos conocimientos No yo 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 ahí si lo hice Ahí si lo hice con el corazón Por Por mi paisano Juan Guillermo Cuadrado Esos argumenticos Son una pobreza absoluta Hombre que usted critique Se dispara Yo quiero que revisen los programas nuestros Ni una línea Dijiste Durán En la antesada de la historia Yo Uranista a morir Y nadie dijo una línea Durán En la antesada de la historia Y es cierto Se dedicó al modelaje Sacó un calendario desnudo Que se vendió tanto Como el libro tuyo de táctica Eso se agotó Y fue pirateado Y todo lo demás Eso si pasó pues O es mentira O es mentira Cuando un tipo se empelota Delante de una cámara de fotografía Que está haciendo Modelar Estaba dedicado al modelaje Y le fue muy bien Felizmente Y repito Para él No vaya a hablar los colombianos Es que somos Colombia ¿Cuál Colombia? Pero es que Es urán Pero es que lo grave Es que cuando hablaste del modelaje Lo descalificaste Porque tu tono era Muy hiriente Ah Mi tono era descalificador Mi tono era descalificador No Ay, ay, ay Lleva dos años Perdido del mapa Vamos a ver Si ahora que resucitó En el ciclismo Sigue siendo La gran figura Que es hoy en día Y entrando al tema Del fútbol Hombre Muchachos Compañeros Tengo Una inmensa Preocupación Me han llamado De la CPS De Colombia Me llamaron De La Nueva Me llamaron De Café Salud Para decirme Que ya tiene Un equipo De psiquiatras Y psicólogos Para tratar La preocupación De los cronistas Deportivos Colombianos Y especialmente Los paisas En torno Atlético Nacional Porque es que Es en todas partes Estoy preocupado ¿Quién será este? Que cojo el dial ¿No? Pongo una emisora Bacateña Ala, estoy preocupadísimo Por ese atlético Nacional Ala Sigo moviendo el dial En una emisora Costeña Hecho Yo no sé Qué vamos a hacer Pero Nacional Me tiene preocupado Hecho, hecho Pongo las emisoras Locales Sí Ese Nacional Me tiene preocupado Las EPS Están en alerta Resulta que Este Atlético Nacional Que tiene a tanta gente Preocupada Porque entre otras cosas Ya el campeón Del fútbol Colombiano En este semestre Está definido Junior Y vuelvo Y vuelvo y le repito El que quiera ser Campeón del fútbol Colombiano Tiene que contar Con Atlético Nacional Nadie va a ganar Nadie va a ganar Ni de nombre Ni de 80 mil millones De dólares invertidos Sin contar con Atlético Nacional Salimos de dudas El próximo domingo El próximo domingo Porque Nacional Va a Barranquilla Vamos a ver Si Julito es capaz De atender a Nacional Como se merece Tampoco Es un partido Más del campeonato Salimos de dudas El veintipico de diciembre Cuando se define el campeón Ahí salimos de dudas El veinticinco de diciembre Ya estamos en vacaciones Un partido Nunca Un partido Un partido No va a definir nada Ni para Junior Ni para Nacional Es un juego más Es un juego más Para que partamos De esa base Y hoy sí Hoy sí Debimos ganar 4-0 5-0 6-0 Dairo se comió 5 Tuvo 6 opciones Se comió 5 Pero metió una Que fue la de la victoria Y por eso La gran figura De la cancha Se comió 5 Claritas Claritas Pero además se acabó González Pero metió una Que fue la de la victoria Y yo hombre Osorio Ahora que andas tan preocupado Por Nacional Y diciendo No diciendo la verdad Oíste Y diciendo que Hable mal de Rigo Vení Vos que sos tan dado De decir La linchada de Medellín Que presente excusas De rodillas Porque un jugadorcito Medió que es nueve Es un gol Vos que sos tan dado Eso Si le vas a presentar Escusa a David González ¿A David González? Sí, claro Ya se te olvidó Si es mi ídolo ¿Cómo así? Así No le voy a presentar yo Disculpas Pero tú y otros En este Vamos a ver Si tiene la gallardía De reconocer Pidieron que lo mandaran A la banca Porque era mejor Nelson Ramos Porque tuvo un partido malo Por allá No me acuerdo dónde Ah, no Ya se desolvido Bueno En la artesina Con raza No sé si fue en Argentina Pero ahora Tiene que ir Sentado Ah, esa vez no es mía Yo soy muy paisa Y otro Y otro decía Sí Armón Gótes Ah, el gorgor Hoy vino Hoy vino Y me contaron A mí no me consta Que don Raúl El dueño del equipo Llamó al señor Osorio A implorar Que por favor No le diera Sí, porque De broma No, está la gente Está la gente Esperando Lo que diga Aguilar Vamos a ir a caño Porque ahora Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido al debate Don Rafa Gol Mucho gusto Le doy gracias a Dios Por todo ¿Ustedes programaban Hasta las 10 o qué? Porque ya el señor Se llevó media hora Mire, hablando Independiente Medellín Que empató ayer En la ciudad de Manizales Donde no se hicieron daño Medellín y Nacional No, Medellín y 11 Medellín y 11 Caldas Medellín y 11 Caldas Le quiero decir al señor La Voz que dijo ahora Que el Caldas Tuvo más oportunidades De gol Que el Medellín Las tuvo en el primer tiempo Con Tolosa Y una Que yo no sé Gómez Hernández No despertó en el área No despertó en el área Pero eso tenía que ser gol Y las de Tolosa A unos pases filtrados Oiga, tenían Lelo Oiga, tenían Lelo Iván Mejía Y tener Lelo Iván Mejía Que es el crítico Más grande del fútbol Colombiano Es una proeza Así que Juan Fernando Quintero Ayer tiene que haber sido Un figurón Eso puso unos pases Milimétricos De 30 y 40 metros Mientras Y a vos Te dejó Lelo Quintero Ahí sí estoy de acuerdo Y a vos Pero me parece Que Medellín También pudo haber ganado El partido Así como también En el segundo tiempo Lo pudo haber ganado Once Caldas Si no es por David González Que tapó Dos opciones Muy claras Ustedes que no vaya a la banca Ya Que no vaya a la banca Yo No lo he pedido Para la banca Ah no Yo no lo he pedido Para la banca Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Se me olvidó tu nombre Así Tan fácil Que es decir las cosas David González David González Ha tenido Ha tenido Unas Unas embarradas Una salida Muy en falso Pero Aún así Es el titular del equipo Y Y hay que apoyarlo Mire Y quiero decir Simplemente esto Señores Entre otras cosas Ayer Medellín Creo que se equivocó O el señor Juan José Peláez Se equivocó Cuando salió con Cataño Cuando salió con Cataño Porque perdió una banda Porque Cataño Es más de juego interno Entonces Ahí perdió El primer tiempo Por ese lado Pero quiero decirle A Cataño A Tuesta Y a Gómez Hernández Que por meterse al área Por entrar al área Y patear No cobran impuesto Hay que patear Porque el único que patea En el Medellín Es Tolosa Y el único que filtra Es el señor Juan Fernando Quintero Y los demás Para que están entonces En el Medellín No Cuando usted tenga oportunidad Tiene que entrar al área Y disparar hermano Por eso no cobran impuestos Señores Aguilar Aguilar Oiga la hinchada Como reclamas Bueno Seguimos saludando De la mesa de la polémica Del debate Le damos la bienvenida A esta hora Don Augusto Velosa El cirujano Del comentario Hola Don Rafa El cirujano El cirujano El cirujano El cirujano Espectacular Porque usted lo ha dicho Es muy cierto Rafa Sin equipo Urán Contra un frun Que tenía el mejor equipo El club de Francia Pero mire El lunes pasado Hicimos que hicimos Supremamente pesada Lo de la falta Así fue en el compromiso Con Juan Fernando Quintero De ese sector izquierdo Tiene el tema De la valencia física Entonces Ah Dice el técnico Hay una intensidad En los entrenamientos De atlético nacional Y por supuesto Ya veo a los jugadores Un poco agotados físicamente En la cuarta fecha Profesor Lillo Agotados físicamente Entonces como era Cuando vayamos En la décima fecha La forma de jugar De atlético nacional Hace que haya Un desgaste físico Mayor que en la preparación Del resto De equipos de Colombia ¿Por qué? Porque el jugador Apenas pierde la pelota Tienen que ir Como fieras A tratar de recuperar La pelota Y hay un desgaste físico En esa reacción De intensidad Arriba Presionando Muy malo Entonces Vienen Unas observaciones Que hacíamos Al final de la transmisión Rafa Y compañeros De televidentes Al final de la transmisión De radio Tendrá que reevaluar El profesor Lillo Si sigue con la misma Intensidad En la preparación física En los entrenamientos Durante la semana Pues que la aconsejas Para que tenga Una regularidad En los 90 minutos Si no La meta todo En un primer tiempo Y esté completamente Exhausto En la etapa ¿Qué le ordenas Velosa? Si la mete todo En el primer tiempo Pero asegura Que ganan Y sacan una ventaja De 3 a 0 4 a 0 Valle venga Rafa Que se caiga el equipo Físicamente en la etapa Complementaria Y hay una ventaja suficiente Pero hoy No se logró Esa ventaja suficiente Ni en el partido Contra Bucaramanga Donde también pudieron Ganar ampliamente Ese es un tema Ese es un tema Para analizar con pinzas La valencia física Del Atlético Nacional Gracias Y le damos la bienvenida A Juan Diego Barro Ya está de vacaciones Estuvo ausente En varios programas Estaba en Montevideo Uruguay Él echa rueda de corazón Estuvo visitando Los amigos Y hoy Ya lo tenemos Nuevamente con nosotros ¿Por qué nacional Es uno En los primeros tiempos Y otro Totalmente diferente En la etapa Complementaria Señor Rafagol Un abrazo especial Para usted Para todos los televidentes Contento de regresar Hombre Que colombiano No se va a alegrar Con el Estar en el podio Un coterráneo Un compatriota Que está llegando Y hace Las veces De estar Representando Ya a nuestro país Todos gozamos Cuando vemos Ganar a Caterini Bargüen Cuando gana Mariana Pajón Cuando son deportes Individuales Aquí Aparece Rigoberto Ya se fue usted En contra de su manager Ojo con eso Una gran En contra de su manager De que es un ciclista Que está Luchando Que sale De menos a más Y de menos a más Logró ese podio Que es Vonderable Y como colombiano Me siento orgulloso De Urán Bueno De nacional ¿Por qué uno Y por qué otro En el segundo tiempo En el primer tiempo Es un equipo Que trabaja En el tema ofensivo Dentro de Los arrestos físicos Que le dan Fue muy claro El técnico Lillo Hoy en la rueda de prensa Cuando dijo Tengo que recurrir A veces a los muchachos jóvenes Porque tengo Un cuadro de jugadores En departamento médico Que me impide Desarrollar A plenitud Lo que realmente Queremos hacer Pero mire que Si miramos Son cinco fechas Son cinco partidos Que ha jugado Nacional por competencia Cuatro de liga Y uno De Copa Colombia Entonces Ya se llega a un tope Donde se puede comenzar A hacer análisis Y a pensar De lo que hace Atlético Nacional Ya deja cosas interesantes Y lo vemos Desde el partido Frente a Bucaramanga Bucaramanga Donde comienza Ahí a haber Un nacional Que si bien No es arrollado Ni es Un equipo Que el rival Lo pase por encima Ojo que en eso Hay que tener en cuenta Que Armánimo Ha salido En acciones apremiantes En estos partidos Últimos que ha Abogado Nacional Y lo vimos hoy Frente al cuadro Reporte Tolima Entonces Se está haciendo Un trabajo de base De atrás hacia adelante Si bien adelante Se logró una buena producción En el segundo tiempo El problema físico Pues obedeció Para que Nacional Tuviera que Prácticamente encerrarse Y esperar Al cuadro tolimense Y tratar Con algún contragolpe Pues vulnerar El sector defensivo Del Tolima Yo creo que Esa es la respuesta Y me parece que por ahí Se va a ir trabajando Y muy seguramente Cuando ya tenga La nómina En su plenitud De salud Yo creo que el técnico Lillo va a tener Con que contar Allí para Seguir Seguir haciendo Su trabajo de base Y formatear Este Nacional Que pretende él Para lo que es El segundo semestre De este 2017 Bueno De ayer Independiente Medellín Yo creo que deja Deja también un trabajo Que hace el técnico José Peláez Está buscando También consolidar Un equipo Sigue los problemas Yo no sé por qué Se habla de que Ya el sector izquierdo No funciona Si tenían A este muchacho El juvenil lateral izquierdo Ya como la gran figura Del equipo Que era la revelación Y ahora ya no Ya no Entonces si es Yo creo que son procesos Es un muchacho joven Los muchachos jóvenes Tienen altibajos Y creo que lo tiene que ir Llevando el técnico José Peláez Y eso lo va a ir logrando Con la competencia Fue un partido Fue un partido De similares características Porque el Caldas Tiene el mismo inconveniente Para resolver Así que son temas Que creo que a medida Que va pasando Miren que va pasando El torneo Y el programa Se va despejando Los equipos van mostrando Algo interesante Y creo que es A donde tienen que llegar Y lograr el protagonismo De la liga En nuestro país Gracias Juan Seguimos saludando A Hernando Enrique Aguilar El gitano De la sabrosura Que se solayó Con el triunfo Triunfo Porque fue un triunfo El de Arricogerto O no O no La escala mundial Que usted le onó Al señor Luciano González Una cosita A mi no te refiero Las grandes figuras Deportivas del mundo Ganan dinero Por hacer lo que usted Le está criticando El señor El modelismo Eso hace Y ganan dinero Por eso Porque se convierte Y son figuras Lo otro Mire Voy a decirle una cosita Y van a disculpar Los compañeros Amigos televidentes Doctor Luciano González Esa manera grosera Que usted utiliza Con sus compañeros Para tratar de Desprestigiarlo Ante las cámaras No hacen sino Convertirlo usted En el bufón Que quiere ser Cuando sale con payasadas Como la que dice Que lo llamaron De Dígale al director Que me vote Aquí lo tiene Que tenía Técnicos Médicos Y especialistas Es una paja Si todos sabemos Que en Café Salud No le dan una pastilla Hoy por hoy Yo llevo Cuatro meses Buscando Que me den Una cita médica Y no lo he podido Conseguir Ni una sola pastilla Y soy un paciente Especial Ni una sola pastilla De una aspirina Y usted sale Con que le están Llamando al especialista Y esas cosas Pero mire Son cosas Luciano Que debes tomar en cuenta No te pongas No te pongas A tratar De pegar A tus compañeros Porque O es más Hagamos una encuesta A quien quiera el público A ti O a mí En este ser Ah no Yo voto Primero Hagamos una encuesta Con la audiencia Del programa Cinco llamadas Telefónicas Se lo sometió Aquí Yo voto De una Por favor Me disculpan No tuve Señoras y señores La oportunidad De mirar El partido Del Deportivo Independiente Medellín Y el Once Caldas Pero si Vimos y transmitimos El partido Atlético Nacional Donde en un comienzo En primer tiempo Vimos unos Dos equipos Bien parados En el terreno De juego De ida y vuelta Moviendo la pelota Y jugando fútbol Me llamó poderosamente La atención El esquema Que montó El Deportes Tolima Juego Casi que Automático Como se Componían Las líneas En el terreno De juego Por momento Atacaba Con cuatro Cuatro hombres En el medio campo Cuatro hombres En la línea delantera Y dejaba Los tres acá Al portero Y dos Defensa Y de pronto Invertía la posición A la perfección Y eso Enredó a Nacional A tal punto Que no se encontraba Se sentían asfixiados Por momentos Sin embargo Con los pelotazos Cruzados Que se generaron Que si se dieron Muchas opciones No lograron Si no Una sola Anotación Yo creo Que Nacional Tiene que Empezar A mirar Realmente Que es lo que Le conviene Si ese juego Que tienen Ahora De una Técnica Importada Y que quiere Implementar El señor Lillo A como De lugar O el juego De tradición Que es el que Hacía Atletico Nacional Que es el que Le gusta Al fanático Y que venía Dando los resultados Con los cuales Se campeonó Muy bien Porque el señor González No ha querido Decir nada Eso Eso es un hecho Que tienen que analizar Comen 18 goles Y nadie Lo demás Vamos a ver Realmente Que viene Porque las cosas Están mostrando Difícil Para el equipo Campeón del fútbol Profesional Colombiano Eso no es serlo Hay que demostrar Que se es Cosense El super debate Bueno Nosotros Hacemos Una pausa Y ya regresamos Con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Tortelli Antioquia TV en grande Si no calificas Para un crédito De vehículo Porque aún No tienes Vida crediticia Necesitas Programarte Con Chevy Plan El plan de ahorro Programado Para estrenar Tu Chevrolet No te exige Experiencia crediticia Y lo puedes llegar A disfrutar Desde el primer mes Sin cuota inicial Sin intereses De financiación Y con cuotas mensuales Muy bajas Chevy Plan Porque programarse Es mejor Que endeudarse El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Prohíbase El expendio De bebidas Embregantes A menores De edad 29 grados De alcohol Superastro El juego Que con los astros Y la combinación Perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Superastro Mete primera Y viaja a pie sin contaminación Haz un poco de ejercicio Que le sirve al corazón Segunda Viaja en bicicleta Si quieres ganar tiempo Y llegar temprano a la meta Tercera Usa el transporte público Para hacer relaciones Puede ser muy práctico Metele cuarta Ten en cuenta Que hay vehículos de carga Y es vital Lleva el insumo al hogar Quinta Usa el particular Y si está de paso Lleva a tu vecino a trabajar Así que Mete el cambio Mete el cambio Vivir mejor Un compromiso con Envigado Hola Colombia Soy Chris Froome Del Kipo Sky I know you're really enthusiastic About cycling In the Tour de France And also Nairo Quintana That's why I'm really glad To announce That very soon The Tap Colombia By the Tour de France Coming to Medellín Do your best And be ready To live a true Tour de France experience Nos vemos pronto Good luck to everyone Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa Del Plan Ciclorrutas Megaproyecto con impacto social Económico y ambiental Que conectará Los municipios de Antioquia IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el Superdebate Los temas polémicos del día Y este es el programa diferente a todos en radio y televisión Hoy estuvimos en el Atanasio Girardot transmitiendo el partido de Nacional Tolima Y elegimos al final Del juego A la figura de la cancha A Dayro Moreno Jugador de Atlético Nacional Que marcó también el gol del triunfo Así habló Al final del partido Con Don Elkin La voz Figura de la cancha Fusion Tienda Para Dayro Moreno Jugador del equipo Atlético Nacional Señor Felicitaciones Ganando como siempre Sí, la verdad Que muy contento La verdad Que seguir ganando Estos regalos De la figura de la cancha Muy importante para mí Entonces Seguir ganando Para seguirlo consiguiendo Le regalo Estos All Star Converse Que los consigue En Fusion Tienda Centro Comercial Unicentro Están bonitos Oiga ¿Será que se fuera anotado Más gol el primer tiempo? ¿Usted insistió Insistió Hasta que la anotó? Será que hay que seguir En el delantero Hay que seguir insistiendo Para hacer gol Y anoté uno Y eso sirvió para el triunfo Señoras y señores Figura de la cancha Sex Underwear ¿Quién fue el jugador Más deseado del partido? Dayro Moreno Última palabra Sí, señor ¿Va a llamar a un amigo? Sí, señor Aquí se lo entregamos, señor Una línea kit Para toda su familia Línea deportiva Es tan bonito, señor Así es bueno ganar ¿Usted ya lleva Una buena colección con nosotros? Sí, muchísimas gracias Por estos premios, la verdad Bueno, Dayro ¿Por qué se está terminando Como apretando por ahí, hombre? El fútbol es así Sabemos que De la nacionalidad Todo el mundo le juega Como una final Y lo importante es que Se gane y se sigue subiendo De tres puntos Grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión Le entrega este trofeo Ya lleva varios ¿Dónde los está poniendo? Ahí te metió la reliquia En la casa La verdad que es Para uno cuando derretir Va a ser muy importante ¿Cuántos tatuajes tiene, hombre? Como 30 ¿30? Este es que de los niños Voltea ahí Que lo vean ahí Sí, es una agujita de mi hija Cuando está recién nacida Que Dios lo bendiga Muchas gracias Chao, te vi Señoras y señores Este es el super debate Ahí va, vea Ahí va Ahí va Don Dayro Moreno Figura de la cancha Fusión Tienda Figura de la cancha Sex Underwear Y grabados artísticos Don Rafa Golinares Siga usted, señor Bien, por Dayro Que se ha enchufado Nuevamente con el gol Pero al final ¿Qué dijeron los hinchas De corazón Sobre el triunfo De Nacional ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿O deben de ir donde El psicólogo Como dice Luciano Así habló Al final Los hinchas de corazón Con Don Elkin ¡Lamo! Un partido Que en el primer tiempo Pudo terminar 3-4 goles A favor de Atlético Nacional Terminó 1-0 Le ganó el Tolima El Verdolaga Saludamos A ese hincha de corazón El que no falla Al estadio ¡Hincha Verdolaga! No, muy bien Pero Se ha ido goleador Pero falta un 6 Un 6 de como llegó Arias Que recupera Balón y muerde Y el Kim Blanco Falta mucho a la... ¿Qué va, amiguito? ¿Usted qué dice del partido? Nacional va mejorando mucho Va mejorando ¿Usted qué dice del partido? Que Nacional Está muy bueno Jugando partidos Muy bien A ver, joven ¿Usted qué dice? Está muy bien Y está mejorando cada partido ¿Usted quién lo peinó? No Usted mismo Señor El Kim Lo mejor de este partido Es mejor ver a Rafa Gol Sí Sí, es mejor Invítalo a cine Sí, no lo invitan a cine A ustedes, a todos Que Dios me lo bendiga, hombre Joven, ¿usted qué? Extraño a Rueda Extraño a Rueda ¿Qué hubo, compañero? ¿Qué más? Hombre, muy bonito el primer tiempo Pero le falta todavía al Nacional Todavía le falta Era para mínimo 3-0 3-0 ¿Usted qué dice del partido? Bueno, muy bien Cuando hay no moreno Me hizo ese gol Yo me sentí muy bien Que ya vamos a amparar ¿De quién le paró el pelo? Nadie ¿Qué hubo, joven? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Qué hubo, super gol? ¿Usted qué? Muy bien El partido regular Esperamos que los suplentes Se acojan Se acoplen bien al equipo Y que el Hillo Los haga crecer A ver, jovencillo Uy, ya llegó Nieto Ah, no, no, no Hay que mejorar mucho Al Nacional le falta mucho, mucho entrenamiento Un 10 Maneli No lo hemos visto Sabemos que estaban lesionados Al dobleado Al dobleado No lo hemos visto tampoco Señora, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su opinión del partido? Nacional, estuvo muy flojo ¿Sí? Sí Hay que mejorar A ver, yo saludo por aquí Venga, joven Yo lo saludo ¿Qué? ¿Usted va a decir algo? Diga algo del partido Extraño mucho a Airo Moreno ¿Usted lo extraña? Muy bien Hizo gol Uy, ese peinador Malillo, malillo el partido ¿Por qué? Hay que mejorar Hay que mejorar mucho Venga, señora Yo la veo por aquí Ahí mismo se perdió Venga, joven, por acá Oiga, esta es la camisa de Alemania, ¿cierto? No, no, es la del ejército Ah, es la del ejército ¿Usted es del ejército? Firme Firme ¿Usted era la cantiplora del ejército? No, tampoco ¿Opinión? No, pues yo digo que yo soy del Tolima ¿Usted es del Tolima? Venga, amiguito, que no hay problema Aquí lo tratamos bien ¿Opinión del partido? No, pues que del Tolima le faltó llegar más Y que sí Invítame a Lechona A ver, yo lo saludo por aquí ¿Usted qué piensa del juego? No, pues muy regular Tuvieron oportunidades de gol y lo votaron Venga, joven, yo lo saludo por aquí ¿Usted qué me va a decir? ¿Opinión del juego? No, lo que puedo opinar es que Soy hincha del Tolima Me tocó ponerme la del verde ¿Por qué? Porque los policías me la hicieron cambiar Sí ¿Me lo trataron bien? Sí, sí, no Fútbol en paz Fútbol en paz, claro Uy, mírale el ombligo Las verdades a medias son mentiras El señor Lillo Sí manifestó el problema de la falta De la falta de estado físico Pero tuvo argumentos De estado atlético, mejor Pero tuvo argumentos Gente que llega de lesiones Gente con la cual no puede contar Es más, dijo John e inclusive se está manejando la repartición de lesiones Eso dijo el señor técnico de Nacional Entonces, mientras estés superando las adversidades con victorias ¿De qué te vas a preocupar? No, pero si entra en el análisis del técnico Menos para Luciano Que Luciano cree que como se gana Entonces ya se puede tapar todo No, para el técnico Tiene que entrar en la preocupación De que en los tres partidos que han antecedido Dos partidos que han antecedido a este último Contra Bucaramanga y contra Río Negro Águilas El festival de desperdicio Cuando se han tenido tantas oportunidades de gol Y solamente apenas se ha metido por allí una Entonces yo creo que tiene que analizar el técnico El por qué Llegan tantos jugadores a gol Pero no la meten Tiene que oxigenar Tiene que haber muchos recambios Por supuesto, hay jugadores que están resentidos Magneli, Checha, Diego Arias Ruiz que estaba suspendido Ya llegaron a Colombia André Rentería Que mañana pasa los exámenes médicos Seguramente Y Gorka, el español Y por supuesto Se va a ajustar una mejor Y más amplia nómina indudablemente Se está ganando muy apretadamente Y con algunas dudas en ataque Pero el equipo se está comenzando a ver el trabajo Desde atrás hacia adelante Lo importante es que en los compromisos últimos Que ha jugado Después de la derrota frente a Santa Fe En la primera fecha No lo han pasado por encima No se ve un equipo Que haya lastimado Y que haya puesto a pensar Y a preocupar El centro defensivo Y el cuarto técnico nacional Yo me preguntaba ahora ¿Qué es lo que sucede realmente? Si es la La El encargo que el técnico Lo hace a los muchachos En el terreno de juegos O ellos definitivamente No están encontrando Porque la manera como se está llegando Y la manera como se desperdicia Algo Dice De ese nacional Efectivo Que se venía conociendo Algo hay que se tiene que corregir Cuanto antes Bueno, muy bien Ahí están las conclusiones De lo que fue el juego De Atlético Nacional Y nosotros Hacemos la pausa Y ya regresamos con ustedes La pausa La hacemos a nombre De Cobelo Que corbata Cirujano Que corbata Que camisa Corbata Y esas camisas El almacén de las corbatas Y camisas Cobelo en Medellín Si señor Además tenemos accesorios Mancornas Pisa corbatas Corbatines Todo En Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín En el centro comercial Pionero local 105 106 Vitrina de lujo 10 años de garantía Exhiba únicamente lo mejor En el centro comercial Metro Hueco local 107 El PBX 448 23 88 O venga a nuestra página www.vitrinasdelujo.com Esas son las vitrinas Bueno y a esta hora Estamos Con Fusion Tienda Donde usted Encontra Las mejores marcas De calzado deportivo Todo a crédito Y 50 inicial En Fusion Tienda Este es un Converse Color verde Hermoso color Y la marca espectacular En Fusion Tienda Y este es Otro Converse Para dama Con unos colores Impresionantes Mire y este Converse Mire esos colores Espectacular Para deporte Y hasta para utilizar Con corbata Converse clásico Para lucir joven Y versátil Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo En tus pies Fusion Tienda Tenés de las mejores marcas Y en Soy Digital Impresión digital En gran formato Todo en publicidad Decoración de locales comerciales Info 444 70 71 Estamos en la avenida Guayabal Soy Digital Colchones Big Ben Somos fabricantes Pioneros En el mercado De colchones Ortopédicos Semiortopédicos Acolchados Con pilo Base cama Cortinas Cama para su mascota Reparaciones en general Colchones Big Ben A su gusto Y comodidad Carrera 50 B Número 66 66 En Medellín Info 516 23 39 Y 3 12 8 34 50 90 Colchones Big Ben Ya vuelve El Super Debate Por Teleantioquia TV en Grande Compras un carro nuevo Y terminas pagando 1 y medio Programate Con Chevy Plan El plan de ahorro programado Para estrenar tu Chevrolet Pagas menos Que por un crédito tradicional Y lo puedes llegar a disfrutar Desde el primer mes Sin cuota inicial Sin intereses de financiación Y cuotas mensuales bajas Chevy Plan Porque programarse Es mejor que endeudarse Nuestra vereda necesitaba Una vía Porque para nosotros Una carretera Vale mucho Entonces Cristian En un imaginario Simple Nos pintó su vereda Y dijo que soñaba Una carretera Para que los niños No llegaran enlodados A la escuela Yo viajé A los cuatro años Y yo Yo vi la carretera Yo pensé solamente en eso Trascenderá para la historia De que un niño Cristian Pintó un imaginario Y que un joven alcalde Creyó en ese sueño Y hoy es una hermosa realidad Antioquia Piensa en Grande El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas embragantes A menores de edad 29 grados de alcohol Hola Colombia Soy Chris Froome Del Kipo Sky I know you're really enthusiastic About cycling In the Tour de France And also Nairo Quintana That's why I'm really glad To announce That very soon In the top Colombia By the Tour de France Coming to Medellín Do your best And be ready to live A true Tour de France Experience Nos vemos pronto Good luck to everyone Con el IDEA Antioquia piensa en Grande El IDEA participa en el puerto de Urabá Megaproyecto detonante del desarrollo Clave para la competitividad del departamento IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en Grande Super Astro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Super Astro Por economía Garantía y calidad Tu marca de herramientas Echitud Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Echitud Una herramienta de calidad Sigue viendo el Super Debate Portel y Antioquia TV en Grande Proseguimos en el Super Debate El programa diferente a todos en Radio y Televisión Y vamos con el registro De la jornada del día de hoy Los resultados La tabla de posición a la próxima fecha Y cuál es el equipo y la plaza más taquillera Del fútbol en Colombia a esta hora En este semestre Todos los datos Los presentamos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafa Golina Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias a la fecha número 4 Del campeonato colombiano Poco público en los estadios del país Y la principal estuvo en Medellín Para el partido nacional contra Tolima Donde asistieron 16 mil 833 espectadores La segunda en Bogotá 12 mil 162 y la tercera en Manizales Estadio Palo Grande Donde asistieron 10 mil 2 espectadores El acumulado está de la siguiente manera Primero en Medellín 73 mil 249 Segundo Barranquilla 67 mil 573 Tercero en Bogotá 60 mil 808 espectadores El equipo con más asistencia es Junior 67 mil 573 espectadores Los resultados de la fecha número 4 Tigre 0 Patriota 2 Huila 0 Santa Fe 2 Cortulua 2 Cali 1 11 Caldas 0 Medellín 0 Jaguares 2 Pasto 0 Los otros resultados de la fecha número 4 Nacional 1 Tolima 0 América 1 Equidad 1 Millonarios 1 Río Negro Águilas 1 Y mañana se jugarán los partidos Envigado contra Bucaramanga Y Alianza Petroleras Aventando a Junior La tabla quedó así Primero Santa Fe 12 Segundo Junior 9 Tercero Nacional 9 Cuarto Cortulua 8 Quinto América 7 Sexto Equidad 7 Séptimo Patriota 6 Octavo Medellín 6 Noveno Petrolera con 6 10 para Millonarios con 5 La casilla 11 para Once Caldas con 5 Puesto 12 Cali 4 13 Jaguares 4 14 Pasto 4 15 Tolima 4 16 para Huila con 3 Puesto 17 Tigres 3 18 Río Negro Águilas 1 Y penúltimo Bucaramanga 0 Último Envigado 0 Puntos Y la próxima fecha del campeonato colombiano Se jugará así Jaguares enfrenta a América Cali de Midas Tigres Bucaramanga será rival de Huila Patiota enfrenta a Pasto Medellín enfrenta a Cortulua El próximo domingo a las 8 de la noche Y los partidos de la fecha número 5 Santa Fe contra Caldas Tolima enfrenta a Millonarios Junior será rival de Nacional Y Río Negro enfrenta a Envigado Mientras que Equidad será rival del equipo Alianza Petrolera Es todo Rafa Gol Linares Bueno, gracias Carlos Alberto Alvelaiz Y saca también conclusiones de lo que fue El empate de Medellín Frente al Once Caldas la noche anterior Luciano Pues me imagino que no están preocupados Los del Escuadrón Rojo, ¿no? O que están muy preocupados Si andan preocupados por Nacional Que tiene 9 puntos Y andan felices con el Medellín Que tiene 7 puntos Explíquenme esa pues Porque si Nacional no mete goles Medellín tampoco metió goles ayer Y no propiamente se comió 20 Salvó varios el portero David González Que fue la gran figura Entonces, pues explíquenme esa vaina Pues preocupadísimos con Nacional Que gana 1-0 Pero es que Medellín no gana 1-0 No mete goles Así de simple es No marca goles el equipo de Juan José Peláez Pero eso no les preocupe No, no marca goles Pero hay una cosa, mire En 4 partidos que van Medellín ha hecho 4 goles Y tiene déficit Ha hecho 4 goles Pero solamente le han hecho 2 En el campeonato Eso quiere decir que El señor Juan José Peláez Hasta cierto punto Ha equilibrado Ha arreglado la defensa Y parte de ese Arreglar la defensa Tiene que ver el argentino Echeverría Así que me parece que Por ese lado ¿Estás tranquilo? Por ese lado No estoy tranquilo Porque advertí Partí de decir Que hace falta gol en el Medellín Y en la intervención anterior Dije yo A tu esta No cobran No cobran No cobran qué No cobran impuesto Por reentrar al área Ni patear No, no, no les dé miedo Lo mismo Gómez Hernández Que la tuvo ahí Pero el hombre se asustó No sé qué le pasó Bueno Igual que también puede Patear el señor Cataño Y si hablaba yo De deficiencia física En los segundos tiempos Con Atletico Nacional También lo de Quintero Es déficit En los segundos tiempos No, por supuesto Lo de Juan Fernando Quintero Porque no hizo pretemporada Con Medellín Se la pasó viajando A Estados Unidos A Orlando A ver si podía Configurar su nuevo contrato Con el Orlando City Pero Trabajo dice Dice que tuvo Un entrenador personalizado Pero Por supuesto Le alcanzó el primer tiempo Pero en el primer tiempo Unos pases gol Impresionante Faltó Arriba resolución De Tolos y compañeras Todo es ajustes A medida que va la competencia A medida que van avanzando Los partidos A los equipos Se les va llegando El momento del nivel Medellín va en ese proceso Está tratando de solucionar El técnico José Peláez Un problema grande Que es ese sector izquierdo Del equipo Tanto con el lateral Y como la elaboración Por izquierda Está buscando que el equipo Se le ponga a tono Juan Fernando Quintero Es obvio No llegó a plenitud De condiciones Y eso se vio Ayer en el partido Frente a Once Caldas Entonces todo se va a ir Maquinando Se organizando Y se va a ir plantando Cuando ya El equipo En la competencia Va a estar teniendo Tomando los correctivos Bueno digamos Que el Deportivo Independiente Medellín Está haciendo las cosas bien Que el equipo Se está ajustando Y Juan José Lo está amoldando No solamente A lo que él quiere Sino a lo que el hincha Pretende se le de En el terreno de juego Y admitir que Lo sé Caldas Hizo lo suyo también Ese 0-0 No quiere decir Que no se haya jugado Fútbol Mis queridos amigos Bueno Y tenemos la pregunta De Rafa Goy Pensando en grande ¿Cuál es el goleador El máximo anotador? ¿Cuántos goles Ha marcado el máximo anotador De la historia del fútbol? Colombiano La respuesta La tiene hoy Don Tito González Camilo La gente de Goya Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Goy? Soy Juan Camilo Carpintero Tito González Venimos de Industrias Goya Señoras y señores Ellos van a responder La pregunta De pensando en grande Máximo goleador En la historia Del fútbol colombiano ¿Quién ha sido? Sergio Galván Rey ¿Cuántos goles? 224 goles Ahí está Sergio Galván Rey Colombiano Nacionalizado O argentino Nacionalizado colombiano El máximo goleador ¿Cuál es la última de Goya? Hablemos de Goya Bueno Estamos lanzando Por todo Colombia El rodillo Hilo hidrofílico ¿Qué es eso? Esta es una nueva tecnología Que sacó Goya Que es tecnología europea Donde el rodillo Absorbe más pintura Pero descarga la pintura Y no salpica ¿Y usted qué dice? La brocha monoblock La brocha monoblock Ahorra pintura No se afloja la virola Con el disolvente Y economiza pintura Señoras y señores Son nuestros amigos de Goya No, no son Tony Jerry Son Tito y Juan Camilo No son Tony Jerry Son Tito y Juan Camilo de Goya Compre en Goya Hay que pintar la casa Gitano Limpia pues la casa Y pintala Gracias Y bueno Tenemos ya el sorteo Vamos a hacer el sorteo Por favor Don Luciano Me regalo un número Del 1 al 231 120 Andrés David Zapata Nos ve en el municipio de Bello Nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres Número 18 Margarita Agudelo Nos ve en el municipio de La Ceja Antioquia Nos están viendo 5 personas 3 hombres 2 mujeres 131 Omar Álvarez Nos ve en Yarumal Antioquia Nos están viendo 7 personas 4 hombres 3 mujeres El 81 Carlos Duque Nos ve en el barrio de Belén De la ciudad de Medellín Nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres Bajito El número 3 Ana Vanegas Nos ve en el barrio También de Belén Nos están viendo 7 personas 4 hombres 3 mujeres Bueno Y en el chat No Del 1 al 629 El número 33 3-3 3-3 Gana con nosotros Felipe Álvarez En el Twitter Y en el Facebook Bueno Y nosotros vamos a despedir Ya el programa Con vitrinazo Acá tengo vitrinazo Para Mariana Bravo Sepúlveda Para Javier Andrés Bedoya Lo mismo que para Doña Ana En Bogotá Para Ruth Para Roberto Un abrazo Para Wilson El agente del tránsito Wilson Álvarez de la policía Y Fabio Pulido Para Cachalujos Y su equipo Y su equipo En la valladera Para Don Jorge Posada De la barra Rey de Copas En sus 50 años de edad Para Don Julio Rodríguez En Bello Y para Cindy Juan y César En Manrique Paul Eduardo Villafuertes Un colombiano Nos ve en Guanajuato México Alba Lucía Montoya Que está de cumpleaños Guías ambientales De la Secretaría Del Medio Ambiente Oscar Hoyos Rodrigo Mejía José Miguel Peña Y doctora Zoraida Ramírez Hinchas de Atlético Nacional Aquí en Medellín En el barrio Santander A Elkin El popular Mercalocura Juan Esteban Escobar El popular Palillo A Jesús Aníbal Echeverry El presidente del consejo De Medellín Y en Barranquilla Al profesor Henry Peralta Hace 116 días Se fue mi padre para el cielo Hoy estaría cumpliendo 77 años Feliz cumpleaños papá En el cielo Para Michael Montoya Ingeniero De sistemas Hinchas de Nacional Que no se pierde el programa Para Juan José Llano Y Mateo Pereira Hinchas de Nacional Para John Pín El rey de la vitrina Para Giovanni Mesa Que está con Eliana Restrepo Mariana Mesa Y Jason Mesa Que están allá en San Pablo Y en Rivera Uruguay Saludo para el narrador Andrés Cuello Núñez Allá en esa bonita población De el país Gracias Vitrinazo para el doctor Iván Echeverry Valencia Secretario privado De la Gobernación de Antioquia Doctor Mauricio Tobón Franco Y su familia En el pueblo Javier Tamayo Preciado Y la familia Domingo En la ochenta Para Paulina Aguinaga Concejal de Medellín Que está de cumpleaños Que revelación Familia Londoño Restrepo Rodríguez En Santa Elena Muchas gracias Por la invitación Alberto Leito Está de cumpleaños Directivo de Todelar Van mil quinientas Treinta y seis personas En nuestras cuentas Redes sociales Viendo lo que fue La Rueda de Prensa Vestión de Don Giovanni Escobar Nuestro Comuniti Marajal Un cumpleaños Adelantado para mi papá Que mañana Será de cumpleaños Rafa Bolinares Un feliz cumpleaños Para él Mil bendiciones Y no olviden Bueno Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista Empaña Tostaré Y así mismo Porque solo tuve Dios Me hace vivir confiado Dios lo bendiga Perdón ¡Gracias!